Yo creo que es difícil hacer una extrapolación de estos resultados al ámbito estatal, pero no cabe bajar la guardia. No es verosímil que estos resultados se repliquen de manera exacta en el conjunto del país, porque es un país con unas realidades distintas a lo que estamos viviendo en Madrid, pero sin duda el proceso de Madrid nos demuestra que procesos que parecían que estaban ajenos a la política española hace apenas dos años, en realidad también tienen su reflejo, su eco en nuestra política nacional. Y por lo tanto nosotros nos encontramos ante la necesidad y ante la tesitura de ver cómo reaccionamos para abordar con éxito estos retos y frenar, establecer cortafuegos a estas dinámicas que, como hemos visto en otros países, lo único que hacen es reproducir desigualdades, lo único que hacen es reproducir valores conservadores y lo único que hacen es promover políticas del odio.